Muy buenos días, distinguida concurrencia y autoridades. Mi nombre es Teodosho Guayani, gerente general de Sindan Organic SRL. Al mismo tiempo soy director del Laboratorio Clinic Labser, al cual en esta oportunidad bajo conversaciones con la dirección de CEDES Potosí. Venimos a hacerles la entrega de 1.500 chips, como lo podrán ver, como inicio de este convenio con este trabajo. ¿Cómo vienen estos fondos? Laboratorios Clinic presentamos un proyecto a través de un programa de Developedet de Alemania, donde la DEC es la entidad que administra los fondos de donación del gobierno alemán. Captamos esos recursos y nos donan esos fondos, pero a un 50% y el 50% la contraparte pone el laboratorio Labser SRL. Es en ese sentido que en esas condiciones, dos condiciones fundamentales. Primero, el proyecto debe cumplir que debe ser un proyecto innovador. Y el otro aspecto es que debe tener impacto social. ¿Cómo aprobamos este proyecto? Donde nos manifiestan que debe ser algo que no hay. Y lo realizamos nosotros, un laboratorio móvil, en un container, con toda la estructura, con el layout, como corresponde para un laboratorio clínico, para poder hacer ensayos, las muestras de PCR en tiempo real. Contamos con toda la tecnología alemana, robotizado, con todos los equipos modernos. En este momento, el laboratorio está en el ciudad de La Paz. Paralelamente, otro aspecto fundamental es que estas pruebas deben ser destinadas a la área rural, donde no tiene acceso a la salud. Donde la salud no llega ya. Entonces, está previsto principalmente para las zonas productoras de quinoa, al cual, como gerente general de Sina Organica y SRL, yo soy procesador de quinoa, y está destinado para los productores de quinoa en Daniel Campos, quejado, en Cotucí, en Oruru, Ladislau, Cabrera y Abroa, donde nosotros compramos la quinoa de agua. Pero, sin embargo, esto nosotros no podemos trabajar de manera independiente, porque tenemos que coordinar con sedes de cada departamento. Y es justamente el doctor Fernando, ha coordinado con el sedes de la Paz, de Porto Cí, perdón, donde nos direccione, donde es la incidencia. Y es justamente ahora, después de esto, vamos a poder coordinar esto, donde es la incidencia. Pero esto tampoco está cerrado, que realmente debe ir a la zona de área rural. Sedes nos mirá dónde. También en el proyecto estipula que estos, en los ensayos, las pruebas es de manera gratuita. Tenemos planificado llegar a 5 mil pruebas gratuitas, de manera gratuita. Es en ese sentido que esto se va a utilizar a gente de escasos recursos, a gente zonas periurbanas de la ciudad de Porto Cí, y eso direccionará a sedes de Porto Cí. Y es en esa oportunidad entregarnos las 5 mil, 1.500, perdón, 1.500 unidades para empezar a sedes de Porto Cí. Y yo quisiera un poco cederle la palabra, la parte técnica.